Es un día importante porque nosotros tenemos el primer centro de rehabilitación a nivel nacional. Acá se hace una tarea de rehabilitación muy importante, muy importante para todas aquellas personas que sufren lesiones medulares. Pero además, este lugar, este centro, es un comodato de la Intendencia que se gestiona a través de una ONG. Que todas las personas que están acá son honorarias de la comisión. También cabe agregar que la Intendencia hace un aporte en efectivo muy importante. Que eso permite que tengamos 89 propuestas terapéuticas a lo largo del año para personas en situación de vulnerabilidad que tengan acceso al tratamiento. Es muy importante para toda la población, aquella población que no está en condiciones de pagarse el tratamiento, puede hacer la solicitud ante la Intendencia de Maldonado, ante la Dirección de Políticas Inclusivas, para poder acceder al tratamiento en forma gratuita. Año a año se ha hecho esta conmemoración para poder visibilizar todas las barreras que tienen las personas, los lesionados medulares. Y bueno, hoy es un día muy significativo porque vamos a tener acceso al deporte. Se ha donado una estación saludable y en este momento se va a inaugurar. Entonces es un paso más hacia la accesibilidad y de seguir rompiendo las barreras físicas. Es una contribución mutua con el departamento, con la Intendencia, sabiendo de todo el aporte que hace normalmente la Intendencia para Serema. Desde el comodato del edificio, también nos facilita a tres funcionarios que son de muy buen desempeño e indispensables para la marcha de Serema. Y además de una contribución financiera a través de un convenio que ya tenemos firmado. Así que la contribución de la Intendencia para Serema es muy importante y nosotros devolvemos a veces con algunas acciones como la de hoy. Un día de reflexión, pero de trabajo sostenido durante todo el año. La importancia que la población tome conciencia de lo que genera las causas de un accidente de tránsito. Bueno, en este caso vinculado a una lesión medular, pero también a otras patologías. Bien, específicamente eso es muy importante. Primero decir que Serema es un centro muy especializado en rehabilitación de pacientes con lesiones medulares. Tenemos una estadística grande. En los últimos 10 años hemos atendido más de 80 personas con lesión medular. Muchos han vuelto a su vida social. Algunos han vuelto a la vida laboral. Y algunos también a la rehabilitación deportológica. Entonces es muy importante este aspecto de la rehabilitación en la cual Serema tiene mucha experiencia. Y con respecto a lo que tú decías de las causas de la lesión medular. En el último congreso mundial de rehabilitación que se realizó y Serema fue invitado a hablar de lo que tiene mucha experiencia, que es la lesión medular. Nuestra casuística quedó claramente registrada que el 80% de nuestros lesionados medulares son por causa traumática. Solo un 20% no son de causa traumática. Y dentro de la causa traumática la más importante por lejos es la de los accidentes de tránsito. Después tenemos lo que se llaman precipitaciones. Puede ser en la playa, puede ser en un edificio, lo que fuere. Y muy lejos los lesionados por heridos de bala que también tenemos. En la estadística mundial los lesionados por heridos de bala son muy superiores a los que nosotros tenemos afortunadamente. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.